Entonces, ¿qué se ha encontrado? Que la mayor complejidad se da en esos suelos muy fértiles y a baja temperatura. Entonces, esta sí es la fragancia. No, esta sí que se siente fragancia. Esa sí es la fragancia en pleno de ese café. Me provoca unos comés. ¡Ay, qué rico! Entonces, esa es la fragancia del café. Entonces, acá... Ah... Ya, están... Están también locos allá. Toda la gente de producción está loca, aparte de que ustedes también. Yo me imagino ese café, como decir... O a las seis de la mañana. O dos de la tarde después del almuerzo, como rico. No, María, esto a las seis de la mañana, usted levantarse a una finca de tierra caliente, pero que haya bajado muchísimo, muchísimo la bruma. Ajá. Que usted se levanta y el césped está así, que es un medio calorcito con frío. Este cafecito. Y un cigarrellito. Sí. ¡Ay, no, no, no! Pero es que ustedes han visto que después del almuerzo cae como un sueñito. Que me dice, si hago la siesta, pues me tiro la tarde. No. Ese cafecito caería perfecto. Con ese aroma... No, de hecho, con este molino hemos hecho esto en un avión. Pues sacamos el kit y la gente queda loca. Fascinada. Pues ahí mismo empieza todo el mundo bueno. Usted lo empieza a vender. Usted lo empieza a café, té o agua, café, té o agua. Ese café que es tan espectacular. Entonces, acá lo que vamos a hacer es ponerle el agua caliente. Ah, sí, eso se lo voy a hacer yo. Y ahí se va haciendo el café. Entonces, miren, lo único que necesitamos para hacer un café de especialidad es un filtro, agua caliente y un buen café. Ahí el que estamos sintiendo ya es... Aroma. El aroma. Exacto. Entonces, acá vamos sintiendo ese aroma. Pero lo que tú dices, para un vuelo largo. Un vuelo largo con el café ahí asegurado. Exacto. Y de esa calidad. Entonces, tenemos que sentirnos orgullosos de esto. Y por eso es que nos reconocen a nivel mundial. Por eso es que vienen a buscarnos por el café. Por esta clase de experiencias que se viven alrededor de nuestro grano. No, Juan Felipe, entonces esa inquietud por la cual comenzó este trabajo, ¿sí se ha podido solucionar? ¿Sí ya estamos al menos logrando tomarnos unos cafés de alta producción tipo exportación? Sí, claro. Ya hay una movida muy grande en Medellín donde las personas empiezan a buscar cafés de alta calidad y lo reconocen. ¿Y lo estamos dejando? Y no, y ya estamos tomando más café y lo estamos dejando. Entonces, de hecho, nosotros tenemos tres perfiles de café diferentes. Tenemos este de Jardín, tenemos uno de Ciudad Bolívar, tenemos uno de Támesis, que todos saben totalmente diferente. Entonces, ya las personas no se toman el café que les toca, sino el que les gusta. Entonces, ya dicen, ah, no, me encanta el perfil de Támesis. O me encanta el café de Jardín o de Giraldo. Como el vino. Como el vino. Me encanta el Malbec, me encanta el... Exacto, esa es la idea. Que lleguen a tu casa y vos digas, bueno, ¿de qué origen quieres el café? El mío es instantáneo. No, Jardín, Jardín. ¿Y en qué te lo preparo? Por ejemplo, mira este método de preparación tan sencillo. Se lo inventaron en Taiwán. Se llama Clever. Entonces, acá ya se está haciendo la infusión de café y ya lo único que tenemos que hacer es ponerlo en el recipiente. Y ya él va, se va filtrando directamente. Juan Felipe, te confieso una cosa, yo soy pésima tomadora de café y estoy como si hubieran puesto al frente una chocolatina. Estoy que me café. Yo también. No, no, no le pongas más café. Ya, ya está con la medida perfecta. Ahí ya se preparó. Tan poquito nos va a dar. Ahorita preparamos más, eso a él que quiera. Entonces, esto se llama Clever. Eso se llama Clever, que es un método de preparación taiwanés, que es otra inquietud que nosotros tenemos. Hombre, ¿por qué no nos inventamos una cafetera colombiana? Que se consuma nuestro café y que aparte de eso también compren nuestra tecnología de cafetera. Ajá. Porque miren, la practicidad es, uno se lo puede llevar a cualquier parte y se prepara un excelente café en cualquier lugar. De morir, pero entonces mira, te voy a hacer ya, mientras lo sirves, que no veo la hora en sí, tú que lo sirvas, pero te voy a hacer un test de café. Claro. Y tú me ayudas, Juan, con las preguntas. Dale, llegó el ICFES del café. El ICFES del café y respuestas así, cortas. De una. Empecemos. Si se demora, nos devuelve la entrevista. Bueno, Juan, pum, pum, pum. Dale, pues. Listo, empezamos por aquí. Juan Felipe, ¿con quién te tomarías una celebridad, una taza de este café? Con Juan Maldés. ¿A quién le harías un café malo? Al gerente de la operación. Pasito. ¿Con quién no te tomarías una taza de café ni multado? Pues, no sé, ahí sí. No le metamos política. ¿Has tomado café para el guayabo? No, no bebo. ¿El café desvela? Según tu metabolismo, hay metabolismos que sacan la cafeína de tu cuerpo muy rápido, como hay metabolismos que se toman un café a las 11 de la mañana y no duermen. ¿Es adictivo y mancha los dientes? No es adictivo, pero si te lo tomas y no te lavas los dientes en las próximas tres horas, sí puede manchar los dientes como todas las bebidas negras. ¿Cuál es el mejor maridaje para un café? Chocolates de diferentes porcentajes de cacao y diferentes perfiles de café. Déjenme hago la siguiente. ¿Y trajiste? ¡No! ¡Claro que sí! Mira, acá está el maridaje perfecto. ¡Mira! ¡Qué emoción! ¡No podemos abrir! Claro, eso es para ustedes, eso es un regalo. ¡Ay! Eso no tiene aroma, así. Bueno, esto aquí va a estar emocionante, pero sigues tú con la pregunta, Juan. Ese es un café de jardín recubierto de chocolate de Santander. ¿De los dulces de jardín? No, este es un café que se produce allá y ese chocolate lo traemos directamente desde San Vicente de Chocurí para recubrir los chocolates, porque ustedes sí sabían que nosotros producimos uno de los mejores cacaos del mundo. ¿Cacaos? ¿Nosotros es quién? ¡Uy, qué delicia! ¡Los colombianos! Colombia. Colombia. A ver, ¿con el café no se brinda así? ¡Claro! 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 Y no por Juan Valdés, es por nosotros, por Juan Felipe Jaimes, que nos trae el café. Está muerto de ganas ese café, ¿cierto? ¿Qué se está muerto de ganas, Camilito? Venga para acá. Espere, venga, venga, toma un poquito de café, si quieres. Mira, que acá hay... No, pero, oye, acá le salen... Acá le salen... Está delicioso. Acá le salen también, vea, si quiere un cafecito, acá hay, vea. Si me recibe este cafecito, me lleva a pasear en moto. Va a comprar moto. Ah, claro, ah, no, sí, café por moto. ¿Ya la tienes? Ah, o sea que hoy me voy en moto, ojo. Juan Felipe, pero quiero hacerte algo. Estás muy hambrieto con el café. Hacemos mal. Porque eso está delicioso y esta copita está muy pequeñita. Pero, ¿cómo es el ritual con el chocolatico en este caso? Primero el chocolate. Bueno, no, ahí lo... ¿Cómo normalmente se marida el café con chocolate? Cuando tenemos un chocolate entero, lo que hacemos es morderlo, tratarlo de pegar del paladar y empezamos a derretir el chocolate con el café y empezamos a sentir todas esas sensaciones que se van dando. Te digo, estoy sintiéndolas todas. O sea, estoy sintiendo mi paladar está de fiesta. Pero, Juan Felipe, no sé... Rico. Me imagino que lo sabes con todos los estudios que has tenido, que esto es un maridaje muy inglés. Muy. Sí, también lo hacen con el té. Sí, yo no sé con el té, pero con el café, y me imagino pues que con el té, porque el té pues es más de ellos que el café, pero con el café es fundamental. Yo le voy a pedir a la cámara que me siga que va a llevarle aquí un café a un amiguito mío. Bueno, pues, déjame caer. Pero embútaselo todo para que la pueda montar el moto. Le muestran la carita, la carita. Está desesperado, qué pesar, es que se le doy las ganas, vea. Véalo. No, pero mire la cámara. Pero mire, taran, taran, taran. No, mire, ¿cómo fue eso? Acábalo de él. Está saboreando el café. Ay, se me cayó el micrófono. Mírelo, mírelo. Tómalo pues, Camilín. ¿Qué tal? De una, eso fue de una y está caliente, que penece un reguero aquí. No, no, pero es que te digo una cosa, es sencillamente espectacular y fácil y sencillo. Ay. Mira, yo tengo una cantidad de bolsas de cafés en mi casa y lo que pasa es que me falta pues todo el aditamento, pero la verdad que hoy estoy que lo consigo para poder saborear, además que el placer de molerlo, de servirlo, que lo puede llevar a cualquier lado. Bueno, me falta el maletín. Claro. Esto es un carriel jericuano modificado. ¿Por qué? Porque dijimos, podemos comprar cualquier portafolio de cualquier marca, pero si tenemos ese arte en jericó, ¿por qué no hacerlo allá? Ya, entonces fuimos donde un artesano que hace carriles, le dijimos las necesidades que teníamos y el hombre se hizo este portafolio y ha sido un éxito a todas las partes que vamos. La gente dice, qué cosa tan espectacular. Y cuando lo abrimos y les hacemos un café, ahí sí que quedan más sorprendidos. Yo te pregunto, ¿te gusta el fútbol? Sí, claro. Dime un jugador, porque ya vamos a ir con el top 10 que publicó el sitio web Goal.com, los 10 jugadores de fútbol que más dinero tienen. De esos jugadores top que hay, ¿con cuál te tomarías un café? Bueno, yo creo que con Cristiano Ronaldo quisiera sorprenderlo con un buen café, que me imagino que no será fácil de sorprender al hombre. Yo creo que... Además que James ya se lo ha dado. ¿No crees? ¿Por qué no hacemos una cosa? Te voy a pedir, prepara más, porque está Diego Calle, nuestro productor pidiendo, Alexea pidiendo, todos pidiendo. Yo creo que esta noche nos van a dar las... Marteca, las invitadas, todo el mundo. Nos van a dar las 3 de la mañana todos tertulianos de cuenta tuya.